¿Cuáles son ustedes? ¿Rudy y... ¡Rudy! 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 ¡Señoras y señores! ¡Se me queda el cabal de día! ¡Rudy y Ruimán! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, que los unen! ¡Eran los primeros! Vamos a ver, ¿quién de aquí conoce el trajilleto en plus? ¿Quién? ¿Quién lo tiene? Todos, ¿verdad? Trajilleto en plus. Ese traje que tiene dos modos. El modo Kiki... Y el modo Super Pija. Sirve para planchar, para fregar tu camión, para... para lo que quieras. Incluso si tienes ganas de sentir... ¡Agállate y dispara! ¡Súper fácil! ¡Acate libre! ¡Trajilleto en plus! ¡Una, dos y tres! ¡Trajilleto en plus! ¡Una, dos y tres! ¡Trajilleto en plus! ¡Joder! ¡Vamos para la canción que está una más, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Todo va a saltar, eh! ¡Música más! ¡Música! ¡Vamos! ¡Vamos, primero! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, todos a saltar! ¡Venga! ¡Llevo en un filofónico! ¡No, no, no! ¡Vamos, primero! ¡Vamos! ¡Vamos, primero! Llegan de fiesta, divino, flip, pa' y cocina. La canaria, la joven, la alianos, los sanos de Fortaventura, la palma, son tactos, el de Nereja. Y la graciosa. Y la encarada, vamos a casarla. Deja de silencio, por lo que le va. De un cero le van a servir, porque en distancia te puedes elegir. Pilla el trangilleto, toda la fuerza no es todo. Si te quiche y te vas a vestir, la policía te va a perseguir. Los deosos no se usan, es una movilidad de luz. Talud de tener y te cargar. Las abueles pasacas de laia, la larguera, la plaza de España. La castilla va a subir, guapa. Algo se sabe, Francisco y Alba, además, la gloria que añade al final. Viva el gran mar. Vamos a casarla, vamos a casarla. Deja de silencio, por lo que le va. Viva el gran mar. Vamos a casarla, deja de silencio, por lo que le va. Vamos a casarla, vamos a casarla. Ja, vamos a casarla. Vamos a casarla. Viva el gran mar. Deja de silencio, por lo que le va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!